Durante la semana trabajamos bastante duro para los dos partidos, este y el partido del domingo. Y la profesión siempre nos dijo que tengamos sacrificios, entregas, pases precisos y nunca dejar de correr. Con la mejor actitud, con una actitud de ganador, una actitud de no confiarse jamás y una actitud de pelear cada pelota, luchar siempre.